A la pregunta de si pudiera regresar el tiempo, volveré a invitar a Donald Trump a México, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció por primera vez en un foro abierto que tomó una decisión apresurada en aras de cuidar a los intereses del país. Hoy ya entonces dicen, y hay mozas que dicen, bueno, fuimos al coro, pero en aquel entonces cuando yo hice dos invitaciones al mismo tiempo y buscamos y nos aseguramos que las invitaciones a ambos candidatos se recibieran prácticamente al mismo tiempo y creo que es ahí donde yo debo reconocer ante la necesidad de buscar un espacio de diálogo particularmente con el candidato republicano porque es quien en sus aseveraciones y en sus postulados había venido estando, como lo sigue estando, muy agresivo con él. Y eso nos está dando una gran presión en distintos frentes como nación, tenerá una gran incertidumbre para México. A 15 días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos, señaló que hoy sigue las encuestas y refirió que ahora que han venido caído las preferencias hacia Trump, el peso mexicano se aprecia y cuando estaba creciendo ocurría lo contrario. Justificó que entonces se empezaba a ver dudas en el escenario internacional de qué ocurriría con México en caso de que Donald Trump llegara a la presidencia de la Unión Americana. Con información de Carlos Cordero e imágenes de Leo Casas, Cuadratín México. ¡Gracias!